Hola chicos, a la red de Rueños y veamos aquí un pequeño problemita de ángel, el cual nos dice sea f una función afín y billetiva, tal que f aplicado al mundo es igual a 3 y f inversa de 0 igual a 2 al poder f inversa de 6, bueno, el f con ángelico significa función inversa de f bueno, estas son las alternativas y nos están pidiendo calcular la función inversa aplicada de 6 profe, ¿cómo se conseguiría eso? para ello tú tienes que saber cuál es la forma general de una función afín que sería f de x igual a x más b y su respectiva inversa tendría que ser x menos b sobre a bueno, esto acá se puede capturar, se puede hacer en función a eso, ¿no? despejarlo simplemente despejas el valor de x y x lo reemplazas por la función inversa, es muy sencillo de lo que dice claro, el f de x cambia por x, eso sí bueno, entonces vamos a desarrollar de acuerdo a lo que nos dicen, ¿no? nos dicen que tal que f de 1, f aplicado al mundo es igual a 3 o sea que f en 1 es igual a 3, pero como f de x es igual a x más b, reemplazo el x que es igual a 1 sería entonces acá a por 1 más b, o sea, a más b igual a 3 por otro lado, dice que la función inversa aplicada en 0 es igual a 2 esta es la forma de la función inversa esta función inversa se va a reemplazar con un índice igual a 0 entonces acá sería 0 menos b sobre a o sea, en otras palabras, menos b sobre a pero, 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 pero todo esto dice que vale 2 o sea, es igual a 2 el a pasa a multiplicar y el menos pasa a dividir entonces es de igual a b a menos 2a ¿está bien? luego esto, lo que tú estás observando se va a reemplazar aquí o sea, sería a menos 2a igual a 3, ¿no? porque se está reemplazando a menos 2a igual a 2 de aquí concluimos esta solución que a vale menos 3 y como a vale menos 3 se reemplazó la parte menos 2 porque menos 3, b valdría 6 luego, reemplazando estos valores en la función inversa función inversa va a ser igual a x menos como b vale 6, x menos 6 sobre a que vale menos 3 ahí está bien pero como te están pidiendo la función inversa aplicada en 6 entonces si tenemos función inversa aplicada en 6 sería x igual a 6 6 menos 6 sobre 3, ¿no? y eso es 0 entre menos 3 0 la respuesta vale 0 de todos la clave la de